Los disparos vieron a un hombre y a una mujer inclinarse sobre el cadáver. Esta mañana Dina Brand ingresó el cheque en el banco. Es cuánto sabemos. ¿Quién es Dina Brand? Una oveja descarriada, como se dice. Una profesional de lujo. ¿Ha procedido ya contra ella? No. Antes es preciso aclarar un par de cosas. ¿Sabe usted que me ha interesado mucho lo de la sangre en el vestido de la señora Wilson? No he dicho que fuera sangre. Me lo pareció. ¿Ha hablado con ella desde entonces? Esta mañana intenté hacerlo, pero ese Max Thaler se me adelantó. ¿Max Thaler? ¿Sabe que acaba de decir usted algo importante? Esa Dina Brand es la amiguita de Thaler. Venga usted conmigo. Vamos a hablar con la viuda.